Hola, buenas tardes. Miren, este es el Hotel Jardín aquí en La Sexta, en Matamoros, Tamaulipas. ¿Alcanzan a verlo? No sé, ¿verdad? Pero, miren, esta es la placita. Está muy bonita. Si llegan a venir por aquí, en Matamoros, por La Sexta, hay un hotel que se llama Hotel Jardín. Y a un lado está una placita hermosa. Miren. Miren.